Hoy vamos a hacer una pasta carbonara. Es una pasta tradicional italiana. Es a base de tocineta, huevo y eventualmente crema de leche. Es una receta muy sencilla, muy fácil de hacer, muy rápida y con ingredientes muy sencillos que pueden encontrar en cualquier sitio. Les va a gustar mucho y a toda la familia porque es muy sabrosa. Lo que vamos a tener es una olla con agua hirviendo y unos espaguetis o cualquier formato de pasta que nos guste. Y le vamos a echar los espaguetis en la olla. Agua abundante. Y acuérdense, un litro de agua, 100 gramos de espaguetis o de pasta y una cucharada de sal. En este caso, como la salsa es bastante sabrosa, podemos poner un poco menos que una cucharada. Bueno... Esta receta también sale muy bien con un espagueti graso tipo bucatini o un pene. ¿Sí? Como un formato corto de pasta. ¿Listo? Entonces, mientras el agua se va cocinando, lo que vamos a hacer antes que todo es prender un fogón. Prendamos un fogón, ponemos una sartén, mientras tanto revolvemos un poco la pasta y esperamos que caliente un poquito. ¿Sí? Aquí tenemos 50 gramos de tocineta. Esos son suficientes para una porción personal. 50 gramos de pasta. Entonces, aquí echamos la tocineta. Procuren que sea carnuda para que sea más sabrosa. Echamos un chorrito de aceite. Mejor si es de oliva. Tiene más sabor. Y una salteamos. Bueno, si tienen miedo de saltear, pues cogen una cuchara de palo. Sal. Pimienta. Siempre es mejor. Pimienta molida fresca, mucho más sabrosa. Pero si no tienen, pueden usar de la molida. Y si quieren y si tienen, un toquecito de orégano. Ahí saltean hasta que tueste un poquito. Mientras eso se hace, cogemos el huevo. Es importante separar la yema de la clara. Nunca se echan la carbonara a la clara porque si no nos hace tortilla. Nosotros lo que queremos es una crema. Entonces, abrimos el huevo. Sacamos la clara. Y en otra coquita ponemos la yema. Mientras tanto, revisamos. En esta yema vamos a agregar también un poco de sal y un poco de pimienta. A este punto, esta trocineta está salteada suficientemente y la podemos apagar la sartén. Mientras tanto, se va cocinando nuestra pasta. Ahora bien, aquí tenemos dos opciones. Podemos echar otra yema y luego un poco de agua de cocción. Esa sería la carbonara tradicional italiana. Sin embargo, cuando hacemos eso, es un poco difícil manejar en la casa porque el huevo tiende a cocinarse rápidamente, así sea solo la yema. Entonces, para que le quede más fácil en la casa y además para que tenga un sabor un poco más suave, le vamos a agregar la crema de leche. Pero eso sí, si no tienen crema de leche en la casa y le quedan solo huevo, lo pueden hacer solo con huevo. Y esa es la tradicional. Echamos otra vez cucharada de crema de leche y mezclamos. Nada más fácil. Ya. Esos son los ingredientes. Y aquí pueden ver la crema. Simplemente es crema de leche con una yemita. Nada más. Podemos revolver un poco la pasta, un poco más. Todavía está un poco dura. Podemos ver cuando la pasta está cocida un poco por el color. Cuando sigue muy amarilla, pues no está cocida. Si ya está muy blanca, está pasada de cocción. Si queremos hacer una pasta espectacular, la vamos a dejar al dente. Como se deja en Italia, en mi país. La pasta al dente. Porque cuando se saltea, ella se sigue cocinando un poco. Entonces queremos que sea como sacar de cocción un poco antes. Vamos a guardar un poco de agua de cocción, que nos puede ayudar luego en el salteado. Y pues esperamos un poquito, pues que la pasta termine de cocinarse. Los ingredientes para la carbonada son muy sencillos. Usamos tocineta, tocineta ahumada, mejor. Huevos, solo la yema. Y crema de leche. Si tenemos, o eventualmente, solo las dos yemas. Usamos pasta, 100 gramos de pasta, 50 gramos de tocineta, una yema y 30 mililitros de crema de leche. Si son dos cucharadas. Si. Es la pasta tradicional de Roma, no. Una de las pastas tradicionales de Roma. Entonces ya se nos acerca el momento. Que está cocida la pasta. La podemos probar. Todavía le falta un poquito porque está muy dura. y ya tiene que quedar un poco durita, pero solamente en el centro, ¿no? Por tanto bajamos aquí el fuego. Mientras la pasta está. Aquí ya se me va a carbonar, pues como se hace. O sea que trae huevo, ¿no? Así tal cual como se come delante del Coliseo en Roma. La cocción de la pasta, pues depende del formato de pasta que tengamos. Si tenemos un espagueti, se nos demora de 6 a 8 minutos. Si tenemos un formato de espagueti más grueso, tipo bucatini, llegamos hasta 10 minutos. Y si tenemos un formato de pasta corta, que también queda muy bien con la carbonara, por ejemplo, unos pene, un oligo atómico, podemos llegar a 10, 12 minutos. Entonces, si quieren ser más rápido, más rápido, pues sacan un espagueti, también es más fácil de encontrar. ¿Ok? Bueno, a este punto. Nuestro espagueti ya está. Lo vamos a sacar a este punto. Ya ha perdido como el color amarillo, pero tampoco es blancuzco, ¿sí? Eso nos permite decir que la pasta está al dente, ¿sí? Bueno, la pueden probar para estar seguros, ¿sí? Pero digamos, eso le basta para saber, ¿no? Nada de pegar la pasta al muro, como dicen por allá muchos lugares en extranjero. Eso no se hace. Ok, aquí tenemos una olla pastera con el escuridor incluido. Pero en la casa, si tienen un perón, una olla pequeña, les sirve y la escuren en un escuridor o en un colador grande. Eso les sirve. Eso sí, le sirven un poco de agua de cocción, que siempre es fundamental para satear las pastas. También en este caso. Nos apagamos el fuego, escurrimos la pasta. No del todo, le dejamos un poquito de agüita. Y la dejamos, ponemos aquí encima la sartén. Siempre cuando salteamos, salteamos en fuego alto. Siempre saltear en fuego alto. Nunca salteamos en fuego bajo. Sí, la pasta siempre se tiene que acertear en un buen fuego, ¿no? Como para que la salsa se incorpore, ¿no? Entonces la saltean con la mano, con la sartén, y si no, pues se ayuda con una cuchara de palo, con cualquier herramienta que tengan en la cocina. Vamos a poner dos minutos más. ¿Ven? Nuestros espaguetis. Nos demoramos, eh, muy poco tiempo, ¿no? Si llegamos a la casa cansada, después de trabajo, es una buena opción. listo, entonces en este momento ya salteamos la pasta de tocineta entonces ahora viene lo difícil, bueno rápido, pero aquí hay que poner un poco de atención, aquí tenemos que apagar la sartén la apagamos ¿por qué? porque si tenemos la sartén muy caliente y le echamos esta mezcla, sobre todo si la hacemos solamente con yema, pero también en este caso pues hacemos una tortilla así tengamos solo la yema, si la clave ya la quitamos para que no nos moleste pero igual la yema tiende a cocinarse entonces la dejamos enfriar un poco, podemos saltearla así también la pueden oler cuando dejas el ruido se puede echar a mi ya ya no escucho nada entonces creo que es el momento para echarla, entonces aquí tenemos nuestra cremita fuego apagado pasta ya salteada con la tocineta y la echamos encima ¿ven? ahora bien ahí agregamos un poco de agua de cocción ¿si? eso lo hacemos como para rendir la sal y para que nos haga una mejor cremita y volvemos a prender el fuego lo apenas no es necesario para que espese un poquito nada más pues ahí la ven aquí está un poco líquido todavía ¿no? pero apenas nos empezamos a mover el fondo mejor pues es que ya está es una pasta que se hace muy rápido también se emplea muy rápido entonces apenas está hecha se come claro como en este momento es delicado no es que luego podemos ir a otro lado nos llama el marido nos llama el hijo la vecina no estamos aquí cuidamos la pasta un poco más todo eso si lo hiciéramos solo con dos yemas entonces con las yemas pues con la misma coquita las batimos con la sal la pimienta y le echamos una vez el agua de cocción para que haga una vez cremita así porque si echamos la yema por ahí ahí enseguida nos hace tortilla bueno la crema nos ayuda a que sea como más fácil listo aquí ya nos espesó ¿ven? ya la crema está espesa entonces ahí ya apagamos y la servimos bueno entonces un poco más bonito un trato bonito una sartén y la vamos sacando y a poco y la enrollamos así ¿no? y la cogemos y la volvemos a enrollar otro poquito y la volvemos a enrollar ¿no? lo que queda siempre lo mejor de la pasta ¿no? lo que queda en el fondo de la sartén y esto lo ponemos encima ahí está nuestra cremita nuestra tocineta ¿eh? ya pues tenemos unos huéspedes mejor efecto pues ponemos un poco de perejil picado un poquito de aregana también puede ser le damos perfume un poco de pimienta de aposto pronto ¡voilà! ahorita en los franceses ya tenemos nuestra carbonara lista y muy sabrosa bueno muchas gracias por su atención nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias!